¡Suscríbete al canal! Era más fuerte que la última vez Me costó toda mi fuerza en detenerlo para que no destruya el restaurante ¡Mentira! Su objetivo era la fórmula secreta cuando atacó No al crustáceo cascarudo Sabía incluso de la cangreburger con cinco bebinillos Mi fórmula secreta nace a partir de esa cangreburger de la oscuridad Existen muy pocos en este mundo que saben de su existencia ¿Cómo es que él pudo? A menos que derrotó a Don Cangrejo Y bien, vámonos aquí y recuperemos la... Ya he enviado al señor Calamardo Él intentará detener a Róbalo antes de que cruce los campos de Medusa ¿Enviado? ¿Lo dejó ir solo? ¿Dejó que lo convirtieran en Sansa Tartar? ¡Ya lo sé! Pero aún así, la fórmula secreta debe ser protegida a toda costa ¿Y por qué sigue aquí malhumorado? Calamardo puede estar herido o incluso... Mi misión es estar aquí y proteger a este restaurante Y Calamardo, él siguió con sus labores aquí saliendo muy bien de los riesgos Si no puede seguir, solo significa que no fue lo suficientemente fuerte Don Cangrejo Un monstruo con grandes y ambiciosas penazas Escuché mentiras como esa Dejaría lo que sea por dinero Pero ahora sé que no eran mentiras Bob Esponja Un día de estos vas a saber toda la verdad Del poder que tiene la Cangreburger de los cinco pepinillos Y el oscuro secreto de tu identidad Lo sacrifique todo para protegerte Sin importar el costo Por favor, no hagas nada imprudente Abierto y azul este lugar es Momentos que pasan por mi precioso tiempo Bob Esponja Una voz que no puede reemplazarse De pronto ya no está acá He vivido y amado Los días aburridos de tiempo atrás Muy rápido siempre voy a correr Por donde sea que el sol se fue Increíbles cosas Que frente a mi mirada van a ocurrir Mirando hacia donde el sol esté Se hace difícil levantarte Pero me recuerdo ir adelante Seguiré con mi viaje Solo otra vez Lo que hay en tus ojos Te callará Estoy siguiendo el amor Porque en tanto adentro El odio no puede excusar Porque nos tenemos ya sin ganar No voy a sacrificar Todo el amor Para dar de vuelta a nuestro precioso viento ¡Demonios! Y pensar que estaba en casa soflando burbujas antes de esto ¿Dónde te encuentras Calamardo? Ellos son... Patricio, Marinita ¡Spongebob! Marinita y Calamardo ¿Por qué se quedan aquí mirando sin hacer algo? Eso es que me dijo que Icaro 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 Él está peleando por el bien de su honor Busca la fuerza para proteger lo que quiere Y así enfrentar la desesperación Calamardo intenta comprobarnos que Tiene el poder para... ¿De verdad creen en esas bocas de Percebes? Ustedes son uno de los más poderosos habitantes del bar que conozco Pero lo dejaron morir Solo porque les dijo tonterías sobre honor y orgullo ¿Qué pasó con la F de familia? ¡Spongebob! Déjalo ir, Marinita ¡Demon! Bob Esponja y Calamardo son... Dos caras de la misma moneda En los dos veo un notable potencial tan grande que me asusta Además, por sus miradas ellos son... Muy atractivos Esa tal profecía del Percebe Feo trayendo la muerte a todos Descuida, estarán bien Ellos son... Demasiado hermosos Esta cosa... No es piedra ¡Es una roca! Y pensar que un arma de los pioneros estaba por aquí Genial, esto será útil Y ahora ¡Calamardo! ¡Calamardo! Bob Esponja, cabeza de Percebe ¿Qué estás haciendo? ¡Calamardo! ¡Puedo quitarle la fórmula! ¡Calamardo es muy fuerte! ¿Por qué viniste, Bob Esponja? No somos... ...rivales para él ¡Claro que vine! ¿Por qué peleaste solo? Peleando juntos pudimos haber ganado Y dejar que tú te lleves el crédito como siempre Haga lo que haga, eres mejor que yo en todo Mejor cocinero, mejor empleado Y siempre terminas siendo el empleado del mes Los clientes te adoran, tu sueldo es mejor que el mío Tienes amigos donde sea que vayas, mientras que yo miro solo por el costado Pero pensaba que... Si derrotaba por mi cuenta, róbalo burbuja y regresaba a la fórmula secreta Quizás Don Cangrejo finalmente me reconocería Y ni siquiera puedo tocar el clarinete ¿De qué hablas, Calamardo? Yo soy tu amigo, ¿recuerdas? Practicarás con el clarinete una vez que te sientas mejor Cala Cala Ops, lo golpeé muy fuerte Plantón dijo que no me sobrepase con él Ah, como sea Cállate Eso pasa cuando los debiluchos se meten en mi camino Él se lo buscaba Y solo pudo quitarme la fórmula porque yo dejé que se me respale Hasta que rodó hacia él mientras lo golpeaba Cállate ¿Y qué pasa contigo? Siempre cantando Estoy listo No estabas listo para que tu amigo muriera en tus brazos En el fondo lo sabías, ¿cierto? Da igual lo que intentes Siempre terminarás siendo Ese patético cocinero que no pudo hacerme Una cangreburger con pepinillos Tú, que dejaste morir a un compañero Deberías cambiar la B en tu nombre a una P De brillante a perdedor ¿Cierto? Popó esponja Yo dije Dije que te callara ¡Te callara! ¿Qué pasa a este alimentador del fondo? No es como me dijeron Tanto un hijo de los cinco pepinillos me darían un poder increíble Pero no me siento más fuerte que antes Además, ¿cómo puede moverse? O siquiera pelear Este elemento se inventó toda la fórmula secreta en sus venas No es punja ¿Qué rayos eres? ¡Valucion! ¡Muere! ¡Bob esponja! Técnica final ¡Baila de los corales! ¡Tiro perfecto! ¡Guabe! ¡Imposible! ¡Gas! ¡Gas! ¿Qué? ¿Qué pasó? Mi... ¡Mi brazo! ¡Mi brazo derecho! ¡Costardo! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a quitarme el brazo? ¡Bob esponja! ¡Valucion! ¡No! ¡Pers de ti! ¡Pers de ti! ¡Dos de ti, Spongebob! Pero Calamardo... ¿Calamardo qué cabeza de percebe? ¡Diantes! ¡Me desmayo por unos minutos y ya crees que estoy muerto?! ¿Acaso te molestaste en medir mi pulso o algo? Siempre corres por ahí sin evaluar primero la situación, Bob Esponja. Sabía que eras un idiota, pero debes saber qué es aprender, ¿cierto? ¡CALO MARTOO! ¡Quítate de encima! ¡No hagas una locura como esta de nuevo! ¡La vemos juntos desde ahora! ¡No vayas a ningún lado de mí! ¡Es una roca! ¡Y pensar que un alma de los pioneros no! ¡Le robo el alma a los pioneros! ¡Mi fórmula secreta son Cangreburgers recicladas! ¡Quizá, don cangrejo! ¿Qué pasó con la F de familia? ¡Ahora todos dicen F de respeto! ¡O F por los caídos! ¡O F por calamar! ¡Qué sé, mamá! ¡Qué asco! ¡Te dije que te... ¡Talera! 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 ¡Ah, demonios! ¡Hey, Jay! Si te gustó lo que viste, te encantarán estos enlaces. Te invito a suscribirte, dar like y comentar abajo qué otro cobero doblaje quieres que haga. ¡Te veo en el siguiente video! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!